Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes para los Virgos en estos momentos que habrá la lectura? Porque necesitan escucharlo y necesitan de tu guía en estos momentos para alguna situación que estén viviendo. Te pido, Arcángel Miguel, ese mensaje que necesita escuchar Virgo en estos momentos. Bueno, Virgo, en aquello que estés viviendo vas a tener un desenlace favorable. La balanza está equilibrada sobre aquella situación que estés viviendo. Y la oración que os manda es gracias por el magnífico desenlace de esta situación, ya que es justo y perfecto para todas las personas implicadas. Gracias, Arcángel Miguel, por ayudarme a creer y conservar la fe. Estáis ahora mismo en un proceso de trabajo y de energía curativa, Virgo. Gracias por enviarme energía curativa para mi mayor bien y el de mi entorno. Gracias por conseguir que me encuentre con terapeutas y maestros llenos de amor e integridad. Bueno, Virgo, ahora mismo estáis en unos momentos trabajando en energías curativas. Sobre todo, os está diciendo también que conectéis con personas que tienen las mismas creencias que vosotros. Y les gusta ser trabajadores de luz también. Escuchar y respetar vuestros sentimientos, vuestro interior en estos momentos, porque lo necesitáis. Y su oración, gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme cuando escucho mis intuiciones y las obedezco. Ayúdame a comprender y explicar mis emociones con amor. Bueno, pues aquí os está diciendo que habrá un deslace favorable sobre aquello que os preocupa. Que sigáis trabajando con vuestras energías curativas, porque os están haciendo mucho bien. Y sobre todo, que respetéis vuestros sentimientos y vuestro interior. Gracias Arcángel Miguel.